Hola amigos de Libro al Aire, soy el de los libros de Luis Acuña con un libro que es perfecto para que termine este año, para que se vaya enfocando literalmente en lo que usted va a lograr durante el 2020. Tengo conmigo a su autor, Pablo Jacobsen. Pablo, bienvenido a Libro al Aire. Luis, muchas gracias. Máximo desempeño. Esto es una carrera, esto es para atletas. ¿Para qué es este libro? ¿Qué es Máximo Desempeño? Luis, Máximo Desempeño es un estilo de vida de mejoramiento y crecimiento constante. Todos queremos hacer las cosas mejor, pero no sabemos cómo. Este libro lo que busca es enseñarnos formas prácticas en que podemos llevar nuestro desempeño y calidad de vida al máximo nivel. Sí, ¿y eso qué significa? ¿Qué es llevar la vida al máximo nivel? Al máximo nivel es que para cada quien el alto desempeño es algo completamente personal. Para unos es ser el mejor del mundo, para otros es ser el mejor de la tercera categoría de un club local. Cada quien define su máximo desempeño, pero todos podemos desarrollar nuestro potencial y cuando entendemos formas de hacerlo empezamos a lograr objetivos que nunca nos imaginamos posibles. Ok, ahora, usted habla de algo que a mí me parece súper importante que es concentración. ¿Focalizarse? ¿Sería la palabra? Sí, enfoque. 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 Pero no va a tener el mismo resultado uno en su vida si se enfoca, por ejemplo, viendo redes sociales o viendo videos. ¿Cómo es el asunto? ¿En qué hay que enfocarse para hacer mejor? Pues tenemos que ver en qué perdemos tiempo, porque muchas veces si nuestro trabajo es dedicarnos a las redes sociales todo el día y ganamos dinero de eso y es nuestra pasión, pues probablemente debemos estar enfocados en eso. Pero para la mayoría de nosotros las redes sociales son una distracción. Y a donde va el enfoque va la energía. Si nuestro enfoque está en objetivos claros, en nuestro trabajo, en el estudio, en lo que queramos lograr, vamos a lograr resultados extraordinarios. Pablo, ¿pero uno tiene que enfocarse solamente en el tema de empleo, de trabajo, de esas cosas? ¿O también aplica cuando uno se enfoca en estar, por ejemplo, con su familia, con su pareja, en términos más intangibles? El enfoque de atención es en el momento presente. Es lo que estoy haciendo ahora. Yo en este momento estoy acá conversando con usted. En este momento mi atención tiene que estar acá. Si yo en este momento estuviera revisando las redes sociales, no tendría la atención para poder conversar de una manera profunda. Y saldría esto pésimo. Saldría fatal. Entonces si yo estoy con mi pareja en un buen restaurante almorzando, yo puedo esconder en celular. Y durante esa hora que estoy con mi esposa almorzando, entonces en esa hora estoy 100% con ella. Luego estoy en una entrevista de radio, entonces en ese momento estoy 100% en lo que estoy haciendo. Cuando estoy trabajando estoy 100% en eso. Y cuando estoy disfrutando, viendo una película, pues me concentro en la película. Pero normalmente es poner nuestra mente donde están los pies. Normalmente es como que la mente está divagando en otros lados de donde estamos realmente. Disciplina. Tienen que estar todas las disciplinas. La disciplina es fundamental. La disciplina es una habilidad que podemos desarrollar. Entonces es cómo podemos desarrollar la disciplina. Estar toda en el libro. Comprende. ¿Y qué tal si nos enfocamos en regalarlo a alguno de los seguidores del libro al aire? Me parece espectacular. Entonces lo vamos a regalar y vamos a poner cómo lo vamos a regalar aquí en el feed, en los comentarios. Así que muy atentos. Pablo, gracias. Gracias sobre todo por el libro. Pues digo yo, por el contenido del libro, no por el libro en sí mismo. Y gracias por estar con nosotros aquí en Vibro al aire. Chao.